¿Escuchas un sonido y casi instantáneamente ves un color específico? Puede ser parte de un grupo especial de personas, aproximadamente el 4% de la población mundial, que pueden experimentar sinestesia. Y no, no estás imaginando cosas. Un nuevo estudio demostró que la sinestesia es real, y los expertos realizaron resonancias magnéticas cerebrales para probarlo. Cuando las personas sinestésicas escuchan colores, las resonancias muestran que las partes de sus cerebros responsables del oído y la vista interactúan entre sí. Dado que la sinestesia parece ser genética, algunos investigadores eligieron a tres familias donde esta característica estaba presente. Procedieron a experimentar con la secuenciación de ADN, y compararon los genes de los miembros de la familia con sinestesia con aquellos que no la tenían. Aún no cuentan con una imagen completa de esta peculiar característica, pero lograron reducirlo a unos 37 posibles genes sospechosos. A veces, después de una siesta en una posición incómoda, podrías experimentar hormigueo o adormecimiento en tu brazo o pierna. Podrías pensar que todo tiene que ver con una mala circulación de la sangre, pero de hecho podría deberse a una pequeña cosa llamada parestesia. Esto es cuando tu cuerpo comienza a experimentar sensaciones inusuales porque tus nervios están comprimidos o irritados. La parestesia puede causarte cualquier cosa. Desde ardor hasta esa molesta sensación de que tu brazo o pierna no responde en absoluto. Incluso podría causarte picazón o el clásico hormigueo. Por lo general, no debería durar más de 30 minutos como máximo. Si agitas la parte del cuerpo afectada, podrías acelerar el proceso. Si tarda más que eso, o si tienes episodios repetidos de parestesia sin ninguna razón aparente, lo mejor es consultar con un especialista para asegurarse de que todo esté bien. ¿Sabes qué más vale la pena verificar? Si ya le dejaste un me gusta a este video y te suscribiste al canal. Ya sabes, solo para asegurarte de que nunca te pierdas de nada. Es un día normal. Ni siquiera piensas en tu estómago o en su contenido químico. ¿Puedes imaginarte si un día esta sustancia simplemente desapareciera? Contiene ácido clorhídrico, que también se utiliza en fertilizantes, caucho y acero. Si alguna vez lo inhalaras, tendrías graves problemas en la nariz y de respiración. Siempre que masticas algo, tu estómago pone a trabajar a esos jugos gástricos. Ayudan porque pueden descomponer proteínas, activar la pepsina, deshacerse de cualquier bacteria que puedas haber tragado sin siquiera saberlo e indicar a tu comida que avance hacia, bueno, la salida. Sin el ácido, los alimentos simplemente se quedarían allí convirtiéndose en un criadero de bacterias. La proteína y los nutrientes no se absorberían. Tu almuerzo o cena podría pasar por tu sistema tal como están y podrías terminar evacuando comida sin digerir. Existe una razón por la cual los cortes hechos con papel duelen tanto. Para empezar, ocurren en las puntas de tus dedos, que son áreas muy sensibles. Esto se debe a que están llenas de receptores, que son como recepcionistas de tu cuerpo, ya que te ayudan a determinar el tamaño, forma, textura y temperatura de las cosas que tocas. Cuando te cortas con un papel, estos receptores se activan al instante y envían información desagradable al cerebro. Los cortes de papel tampoco son como un corte limpio de un cuchillo afilado, debido a la falta de filo de los bordes del material. Esto expone aún más esos receptores. Los cortes de papel no sangran mucho y tampoco coagulan bien. Dejan los nervios al descubierto, lo que empeora aún más la incomodidad. Siempre usamos nuestras manos, por lo que estos cortes se siguen abriendo. Esto hace que tarden una eternidad en curarse. El papel a menudo es tratado con químicos que también pueden irritar la piel. El déjà vu parece golpearte de la nada, pero no eres un mago ni estás comunicándote con alguien del más allá. Simplemente es tu cerebro fallando. Según los médicos, se experimenta un déjà vu cuando dos partes de este órgano tienen un poco de malentendido. Estas están ubicadas a cada lado de tu cráneo, justo encima de las sienes. Son como las tarjetas de memoria de tu cerebro, puesto que te ayudan a recordar cosas como lugares o las caras de otras personas. Incluso decodifican emociones y entienden el lenguaje. Ahora, en cada una de estas áreas del cerebro, llamadas lóbulos temporales, hay una región llamada hipocampo. Esta es la encargada de la memoria a corto plazo. En ocasiones, el cerebro puede experimentar pequeños fallos, lo que puede confundir al hipocampo. Es entonces cuando experimentamos un déjà vu. Todo este proceso afecta tu sistema de memoria de reconocimiento, lo que te da esa extraña sensación de que has estado allí antes, o de que ya has conocido a una persona que estás viendo por primera vez. Este es un proceso completamente normal, y es más probable que experimentes un déjà vu si tienes entre 15 y 25 años. También parece que las personas que viajan con frecuencia o tienen la habilidad de recordar sus sueños, los sufren incluso más a menudo. Es difícil imaginar si una civilización entera podría sobrevivir sin que nadie tuviera visión. Eso es muy improbable, y aquí está el porqué. Primero, imagínate tratando de cultivar alimentos cuando no puedes siquiera ver lo que estás haciendo. Preparar el suelo se convertiría en una pesadilla, porque sin vista estaríamos perdidos en, digamos, un vasto campo de trigo sin puntos de referencia. La recolección de esa pequeña comida tampoco sería fácil. Los animales podrían estar al acecho en todas partes, listos para dañarnos. La comunicación sería complicada, ya que no podríamos leer algo sin tocarlo. Incluso nuestras vidas sociales serían diferentes. Sin ojos, tendríamos que confiar en las voces. Hablar con alguien sin saber quién más está escuchando, eso da escalofríos. Si alguna vez has comido un chile picante, sabes que técnicamente no está caliente. En términos de temperatura, al menos. Entonces, ¿por qué sientes como si quemara, incluso si recién lo sacaste de la nevera? Bueno, la comida picante tiene unas sustancias químicas que engañan a tu cuerpo para que aumente su aire acondicionado interno. Primero, tus labios y lengua parecen estar en llamas. Luego, tu nariz comienza a sentirse acuosa, y hasta podrías derramar una o dos lágrimas. Tus vasos sanguíneos se dilatan, y de repente, toda tu temperatura corporal aumenta. Para enfriar las cosas, comienzas a sudar. Tus pulmones también podrían participar y llamar a tu diafragma para que contribuya con algunos hipos en un intento de expulsar al intruso ardiente. En la mayoría de los casos, todos estos disparadores corporales son causados por una sustancia llamada capsaicina, la cual a menudo se encuentra en chiles picantes como el habanero y el pimiento de cayena. Aunque podríamos sentir que nos movemos en nuestros sueños, no lo hacemos debido a un sistema complejo en nuestros cuerpos. Esto evita que nuestros músculos hagan todo tipo de cosas extravagantes debido a las historias salvajes que nuestro cerebro podría inventar por la noche. Resulta que la mayoría de esta química cerebral ocurre durante la fase de movimientos oculares rápidos, o MOR, aproximadamente 90 minutos después de que la persona se haya dormido. Durante el MOR, tu cerebro experimenta algunos de los sueños más extraños, mientras que tus músculos voluntarios, como los brazos y las piernas, están apagados. Esta inmovilización muscular es la razón por la que algunas personas se despiertan y no pueden moverse, lo que suele llamarse parálisis del sueño. El gran misterio era cómo los músculos llegaban a este estado de parálisis. Al principio, los científicos pensaban que la glicina, un neurotransmisor, era la responsable. Una investigación demostró que incluso si los científicos bloqueaban la glicina, los músculos permanecían inmóviles. A los científicos les tomó un poco más de tiempo descubrir que, para mantener esos músculos inmóviles, se necesita tanto la glicina como otro químico de comunicación llamado GABA. No somos tan peludos como nuestros antepasados, pero aún así, todavía se nos pone la piel de gallina cuando tenemos frío. Esto se debe a unos minúsculos músculos en nuestros folículos pilosos, los cuales se llaman músculos erectos del pelo, que tiran de nuestro pelo para ponerlo firme. Esta característica ayuda a los animales peludos a mantenerse calientes, pero cuando se trata de nosotros, no hace mucho en términos de calor. Aún así, las personas y algunas otras criaturas menos peludas conservamos esta habilidad a lo largo de los años. Se han realizado experimentos para obtener más información sobre estos escalofríos y se han descubierto tres elementos clave. Los músculos erectos del pelo, los nervios simpáticos y los folículos pilosos. Cuando los científicos manipularon los nervios, el crecimiento del cabello disminuyó. Los nervios y nuestros folículos pilosos trabajan como socios, ya que generan sinapsis químicas. Por lo tanto, los escalofríos no son solo una solución rápida para bajar las temperaturas. También podrían indicar a nuestras células madre que produzcan más cabello a largo plazo. Es por eso por lo que perder estas células musculares podría estar vinculado a la calvicie. Si huele a pescado en casa y no es tu deliciosa cena de salmón, es hora de revisar tu equipo eléctrico. Ese olor apestoso podría significar que tus cables están deshilachados, que tus interruptores están defectuosos o que tus circuitos están sobrecargados. Y déjame decirte que esos cables recubiertos de plástico desprenden un olor peor que un sándwich de atún al sol. Así que lo mejor es que revisen tu sistema eléctrico cuanto antes. Si huele a huevos podridos en tu casa, llama inmediatamente a un experto. La razón más obvia son los problemas de alcantarillado y desagüe, como la contaminación. Pero ese olor también puede producirse si tienes problemas con el calentador de agua. Otra causa podría ser una fuga de gas. Los fabricantes le añaden al gas natural un producto químico que huele muy mal para que la gente se dé cuenta de la más mínima fuga de gas. Puede que lo próximo no sea tan fácil de detectar como un unicornio en un parque, pero sigue siendo importante tenerlo en cuenta. ¿Has olido algo raro antes de encender la estufa? Es el olor a monóxido de carbono y déjame decirte que no es ninguna broma. Este gas furtivo puede ser extremadamente peligroso si lo inhalas en exceso, y lo peor es que es completamente inodoro e insípido. ¿Percibes un olor extraño? En realidad se le añade al gas para avisarte que te acecha el peligro. Así que la próxima vez que percibas un olor llamativo procedente de tu cocina, no pienses que viene de los restos de la lasaña de anoche. No es infrecuente encontrar moho en tu hogar allí donde hay agua presente y atrapada, como una fuga desconocida en las paredes. El moho puede crecer como resultado de esta mancha húmeda y puede causar problemas de salud bastante graves. Las chinches sienten predilección por los zapatos. Sí, les encanta esconderse adentro, pero solo si se dan las condiciones adecuadas. Así que si tienes un par de zapatos que casi nunca te pones, ¡cuidado! Puede que las chinches se estén acurrucando ahí para echarse una siesta. Pero no te preocupes, hay un truco para mantener a estos molestos bichos alejados de tu calzado. Los zapatos de cuero son demasiado lisos para que las chinches se arrastren, así que es menos probable que se escondan allí. En cambio, las zapatillas deportivas son como un patio de recreo. Todas esas texturas y dibujos interesantes son el escondite perfecto. Por lo tanto, si quieres mantener a las chinches alejadas de tus zapatos, úsalos con frecuencia. A estos bichos no les gusta nada que se mueva o que los moleste. Así que adelante, ponte esos zapatos y enséñale a esas chinches quién manda. Tus pies y tu cordura te lo agradecerán. Si tus fosas nasales se ven asaltadas por un olor desagradable, quizás sea hora de revisar tu colchón. Estudios científicos recientes han revelado que un colchón de 7 años puede albergar más bacterias que una película de ciencia ficción ambientada en el espacio exterior. Más de 16 millones de unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado. Eso es suficiente para que hasta el más valiente de nosotros quiera dormir con un traje de protección contra materiales peligrosos. Pero no temas, porque hay una solución para este asqueroso problema. El bicarbonato de sodio. El héroe anónimo de la limpieza doméstica. Basta con espolvorear un poco sobre el colchón. Dejarlo reposar durante media hora mientras haces algo divertido como ver videos de gatos y luego aspirarlo. ¡Listo! Tu cama olerá más fresca que un campo de margaritas en primavera. Así que no dejes que esas molestas bacterias se apoderen de ti. Y, ¿quién sabe? Quizá tu colchón recién renovado te inspire dulces sueños. O al menos mantenga a raya las pesadillas. ¿Has notado alguna vez que tu toalla huele como las axilas de un monstruo del pantano? Sí, eso es porque llevas usándola demasiado tiempo. No seas un acumulador de bacterias. Cambia tu toalla después de tres usos. Y si de verdad quieres desterrar a esos apestosos gérmenes, echa un poco de bicarbonato de sodio de vez en cuando. Tu nariz y, si compartes la casa, tus compañeros te lo agradecerán. Si tu baño huele a ciénaga, puede deberse al agua estancada o algún residuo asqueroso que quedó en el desagüe. No te preocupes. Si el fontanero no puede venir hasta mañana, puedes disimular el olor añadiendo unas gotas de tu aceite esencial favorito en el rollo de papel higiénico. No solucionará el problema, pero al menos no sentirás que te asfixias. Ahora, el cepillo apestoso del inodoro. Echa un chorro de detergente perfumado en el soporte o hazlo tú mismo con agua destilada y aceite esencial. Así eliminarás las bacterias y el aceite esencial disimulará los malos olores. Solo asegúrate de que no eres alérgico a los aceites que elijas. Pasemos al lavavajillas. ¿Sabías que puede crecer moho dentro? Asqueroso, ¿verdad? Ejecuta un ciclo de calor seco sin vajilla, pero con vinagre. Asegúrate de enjuagar todos los interiores, incluidos los filtros y los paneles. Y si la cesta de los cubiertos está un poco mohosa, sumérgela en detergente antibacteriano diluido antes de enjuagarla a fondo. Hablemos ahora de los ruidos extraños en tu casa. Los tasquidos y golpes en invierno u otoño pueden deberse al encendido de la calefacción o los radiadores. Si hay vapor condensado atascado en el sistema, prueba a purgar los radiadores. Y si escuchas un sonido burbujeante, podría tratarse de una fuga de agua o de sedimentos en el calentador de agua. Cierra la llave de paso y escucha. Si el sonido cesa, llama al fontanero. Si no, prueba a vaciar el depósito. Si te vas a mudar a una casa nueva, comprueba si hay señales de alarmas en las paredes y el techo. La pintura fresca podría ocultar algo. Así que pregúntale al casero qué pasa. Y mantente alejado del gotelé. No solo es feo, sino que contiene amianto. El amianto es como una sopa de letras. Está formado por todas esas fibras cristalinas difíciles de pronunciar. Pero no te dejes engañar por sus extravagantes nombres. El amianto es muy resistente. Resiste altas temperaturas, productos químicos e incluso la electricidad. No es de extrañar que fuera un material de construcción tan popular en su momento. El amianto es como un ninja astuto. Puede descomponerse en diminutas fibras tan pequeñas que pueden flotar en el aire durante días. Y si accidentalmente inhalas estas fibras, estás invitando a un huésped peligroso a tus pulmones. ¡Caramba! Así que acabemos con el amianto y mantengamos a nuestros pulmones sanos y felices. Pero ten cuidado si estás reformando una casa antigua. Podrías descubrir una capa sorpresa de amianto en el tejado. A las bacterias causantes de olores les encanta divertirse en el fregadero y el desagüe de la cocina. Y no hablemos de los restos del triturador de basura. Es como un buffet de bacterias. Pero hay una solución casera para ti. Una vez a la semana organiza tu propia fiesta invitando a 6 cubitos de hielo, una cucharada de bicarbonato, 3 rodajas finas de limón y una cucharadita de lejía al triturador. Sube el volumen de la música, enciende el triturador y deja que los cubitos de hielo hagan lo suyo. Cuando acabe la fiesta, enjuaga con agua fría durante 30 segundos y ¡voilá! Un fregadero limpio y fresco. Tu nuevo sofá o tus armarios podrían estar liberando secretamente algunos gases apestosos al aire. Sí, es cierto. Estos gases llamados compuestos orgánicos volátiles o COV pueden irritarte la nariz y la garganta y por si fuera poco pueden incluso provocarte dolor de cabeza o mareos. ¡Qué asco! Pero no te preocupes. Tengo la solución. Si puedes, abre las ventanas para que corra el aire fresco. Y si estás buscando nuevos muebles o productos para el hogar, elige opciones con bajo contenido de COV. Tu nariz te lo agradecerá. Además, ¿quién quiere estar rodeado de muebles apestosos? No, no puedes ver la gran muralla china desde el espacio. Es un mito genial, pero sigue siendo un mito y no tiene nada que ver con la realidad. La NASA lo confirmó y ahora tú también lo sabes. Aún así, la muralla es un lugar magnífico y hoy estás de suerte. Te llevaré allí, así que abróchate el cinturón. Vamos a China, el tercer país más grande del mundo con más de 1.300 millones de personas viviendo allí. Sigue siendo el más poblado, aunque India se está acercando y probablemente tomará el primer lugar pronto. China es también una de las naciones más antiguas. Tiene 3.500 años de historia escrita continua, pero esta civilización existió mucho antes de eso. Los historiadores creen que China no estaba poblada por colonos que vinieron de otro lugar. Lo más probable es que la civilización china se formara a partir de personas locales de la Edad de Piedra que vivían en el territorio desde el periodo prehistórico. Entonces, no es de extrañar que el país esté lleno de historia y monumentos antiguos. Y te mostraré un par. Estamos en la Gran Muralla. Tiene más de 21.000 kilómetros de largo, casi cinco veces la distancia entre Nueva York y Los Ángeles, o un poco más que la distancia entre los polos norte y sur. Esto es impresionante incluso hoy en día. Y, por supuesto, construirla no tomó poco tiempo. De hecho, su construcción demoró siglos. ¿Sabías que las ciudades antiguas tenían muros a su alrededor para proteger a los lugareños de los invasores? Sí, las ciudades chinas también los tenían. El primer emperador chino unificó el país en el 220 a.C. y tuvo una idea brillante pero muy ambiciosa. Convertir todas las murallas de la ciudad en una gran muralla que defendiera las fronteras del país. Entonces, el proceso comenzó. En un principio, la muralla estaba hecha de tierra apisonada y madera. Cada próximo emperador retomó el proyecto de la gran muralla reforzándola y ampliándola, reparándola, pero también modernizando las técnicas de construcción. Algunos usaron ladrillos para construir las paredes, mientras que otros pasaron a bloques de granito y mármol. Las torres de vigilancia y las plataformas tampoco estaban allí en el principio. Se agregaron 19 siglos después de que comenzara la construcción. Entonces, la muralla es bastante inconsistente en términos de material, pero esto solo agrega más encanto a la construcción y muestra cuánto esfuerzo y tiempo tomó. Puedes notar que algunos ladrillos tienen grabados en ellos. Fueron dejados por los trabajadores que estaban construyendo la muralla. Su propósito era el aseguramiento de la calidad. Contienen información como ubicación, cantidad y funcionarios responsables. Así, en caso de que hubiera problemas con la calidad de los materiales o construcciones, se sabría quién fue el responsable de eso. Además, ten en cuenta que la muralla es venenosa. Para evitar su erosión por los insectos, se utilizó arsénico, un elemento químico venenoso en su construcción. Así que mejor no la lamas, en caso de que tengas este extraño impulso. La construcción se detuvo a finales del siglo XIX porque la muralla perdió su importancia estratégica y militar en el mundo debido a los avances tecnológicos. Las paredes son mucho menos eficientes de lo que solían ser y se acercan a una eficiencia cero. Entonces, la construcción duró más de 2.000 años, lo que aún lo convierte en el proyecto de construcción más extenso del mundo. Desafortunadamente, hoy la gran muralla no está en su mejor forma. Se estima que solo un 8% de ella se encuentra en buen estado y el resto está considerablemente dañado. Además, cerca de un tercio de la muralla ha desaparecido sin dejar rastro debido tanto a la erosión natural como al daño humano. Y también se le quitaron muchos ladrillos en el siglo pasado para usarlos en la construcción de granjas y viviendas. La muralla está siendo deconstruida piedra a piedra aún hoy, pero esta vez por los turistas. Bastantes de ellos se llevan una roca como recuerdo. Y eso hace un total de muchas piedras considerando que más de 50 millones de turistas visitan este lugar cada año. Entonces, no nos llevaremos un recuerdo de nuestro viaje de hoy. Solo conservaremos los recuerdos. Ahora, hagamos una visita a la ciudad prohibida. Es un palacio imperial que tardó 16 años en construirse y se completó hace 600 años. A día de hoy, es el palacio más grande del mundo. Tiene 980 edificios y más de 8000 habitaciones. ¿Por qué prohibido? Bueno, hace siglos, la gente común como tú y yo no podía simplemente caminar por las calles de ese pueblo ya que se consideraba un lugar divino y era el hogar del emperador. Nadie podía entrar o salir de allí sin el permiso de éste. Hoy en día, los chinos se refieren a él con más frecuencia como Antiguo Palacio, pero por supuesto en chino. Simplemente no puedo pronunciar eso. El diseño no es aleatorio en absoluto. Los detalles reflejan la arquitectura tradicional china e incluso los colores se eligieron con la ayuda del Feng Shui. Los techos de la ciudad son amarillos, lo que representa el poder supremo del emperador. La mayoría de los muros y pilares de la ciudad son rojos y simbolizan el fuego, la tierra y un apoyo fuerte. Los pisos allí están hechos de los llamados ladrillos dorados. Estos no son de oro real, pero sorprendentemente son igual de valiosos. Es muy difícil hacerlos, más aún copiar la técnica antigua. Dos mosaicos originales de la ciudad prohibida se vendieron por 800 mil yuanes, un total de 115 mil dólares. Y también puedes ver estatuas de animales en los techos, al igual que los colores. Estos tienen un significado en la cultura china. Los dragones, los fénix y los leones son los más poderosos. Los dragones simbolizan la fuerza y la buena suerte y son cruciales para la cultura. Aparecen en todas partes, en modismos, leyendas, astrología, arte, etc. En la antigua China, los emperadores eran considerados hijos de dragones. Sí, parece que los Targaryen no son los únicos. Y a la gente común ni siquiera se le permitía tener artículos con dragones. En cuanto al ave fénix, en la mitología china, su rara aparición durante la subida al trono de un nuevo emperador es una buena señal de armonía. En Feng Shui, también es un símbolo de suerte y cuando se usa correctamente, se cree que aporta energía positiva a la casa. Los leones significan fuerza y poder. Siempre vienen en parejas, un macho y una hembra. Y son los guardias. El número de estatuas de animales en el techo demuestra la importancia del edificio. La ciudad está hecha de madera y sin clavos. Se consideran violentos y por lo tanto no son bienvenidos. Puedes imaginar que una ciudad de madera es un grave peligro de incendio. Un pequeño fuego y este poblado con una historia de seis siglos se convertirá rápidamente en cenizas. Entonces, la prevención de incendios se toma muy en serio allí. La ciudad tiene un montón de equipos de extinción de incendios e incluso hay una brigada de bomberos especial que conoce todo el diseño del lugar mejor que su propio apartamento y vigila la ciudad todos los días. Al caminar por allí puedes notar algo muy inusual. Nunca hay pájaros posados en los techos. Cuando la ciudad se construyó, se tuvo en cuenta a las aves y los ingenieros hicieron los techos de una manera particular para garantizar que ningún pájaro pudiera posarse sobre ellos. Las espinas del techo son más anchas que el ancho de las garras de las aves y la pendiente de cada techo es más alta. Además, estos están hechos de tejas resbaladizas por lo que las aves no pueden aterrizar allí. ¿Qué tienen contra los pájaros? Bueno, de esta manera la ciudad se mantiene más limpia y se ve más magnífica. Entonces, no hay pájaros pero hay más de 100 gatos en la ciudad. De hecho, son una parte importante de esta historia. Algunos de estos gatitos son descendientes reales. Verás, dos dinastías reales que vivieron en la ciudad tenían gatos. Estas colapsaron más tarde pero los felinos se quedaron en la ciudad y han vivido allí desde entonces. Por supuesto, algunos gatos callejeros se han unido a la realeza a lo largo de los años. Pero bueno, a nadie le importa y no se ha realizado ninguna prueba de ADN para ver quién es de la realeza y quién no. Después de todo, todos patrullan la ciudad por igual, persiguen ratones y posiblemente algunos pájaros varados y además protegen el sitio. Entonces, todos los gatos son bienvenidos. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa, Elizabeth, estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo, adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré. Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por 122 mil dólares. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer. 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general, se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119 mil libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces, se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después, vio como el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo, dos veces envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana, sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares. Y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la gran escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril el artefacto registró unos 500 kilómetros y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994 pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua estaba llena de vida marina. Aún así sorprendentemente los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Despierta Es hora de otro día victoriano. Conoce a Daphne una típica londinense del siglo XIX. Ella y su esposo John son personas victorianas comunes. A pesar de los rumores del siglo XXI no se casaron jóvenes. De hecho en ese entonces pocas personas se casaban antes de los 22 años. Levantarse sería mucho más fácil si no hiciera tanto frío en su casa. Daphne y John no son tan acomodados por lo que no pueden pagar la calefacción central de estilo victoriano que es una chimenea de carbón con rejillas de hierro. Aún así incluso las clases más ricas que la tienen no quieren encenderla ya que este tipo de calefacción es bastante costosa. Así que lo único que puede mantener a Daphne y a otras personas alejadas del permafrost victoriano es una alfombra. Sí, no querrás pisar el suelo descalzo. Para colmo, debido a la ausencia total de ventilación en las habitaciones, el aire en cualquier casa victoriana es bastante sofocante. Por lo tanto, los médicos aconsejan abrir las ventanas durante la noche para dejar salir todos los olores desagradables. Daphne suele despertarse sola ya que su marido trabaja en una fábrica y tiene que ser puntual. Para ello utiliza los servicios de aldabas. Estos chicos deambulan por las calles temprano en la mañana y golpean causalmente los cristales de las ventanas. Esta es una alternativa bastante económica a los relojes. Para empezar el día con una ducha fresca, todo lo que Daphne necesita es un cuenco, un balde, un trozo de tela y un poco de jabón. El ingrediente principal es una jarra de agua caliente para que toda la rutina sea menos estresante. Además, el jabón victoriano simplemente no hace espuma en agua fría. Un buen truco, es más fácil y cálido lavarse el cuerpo parte por parte. En cuanto a la rutina de belleza, no había salones de uñas, claro, pero incluso si hubiera habido algunos, no podrían haber sido populares entre las mujeres de clase trabajadora. Las uñas rosadas y la piel suave eran un signo de ociosidad, lo que no era considerado muy elegante. Por el contrario, las damas nobles victorianas tenían ciertas reglas para sus uñas. Sin manchas ni grietas, debían ser ovaladas y no se permitía ningún color. Mientras que las damas usaban limón para mantener las pecas alejadas de sus manos, las mujeres de clase trabajadora como Daphne optaban por la manteca de cerdo para suavizar su piel. Daphne y muchas otras mujeres victorianas trabajan desde casa. No, no tiene una docena de llamadas por Zoom todos los días, pero es bastante buena cosiendo, por lo que puede trabajar en pijama como lo hace mucha gente hoy. A diferencia de su esposa, John trabaja en un turno de 16 horas en una fábrica y eso está perfectamente bien para la época victoriana, pero si fuera abogado, trabajaría menos, de 8 a.m. a 7 p.m. Los caballeros de clase alta generalmente hacen sus negocios de 10 a.m. a 4 p.m. Sin un teléfono inteligente, John no puede llamar un Uber, por lo que tiene que caminar la friolera de 6 kilómetros hacia y desde el trabajo todos los días. En lugar de taxis, hay carruajes tirados por caballos, pero tales viajes pueden hasta lastimar a las personas por la falta de suspensión y los asientos son pequeños e incómodos. También hay omnibus tirados por caballos, pero los pasajeros se quejan de que cada vez que un caballo se detiene de repente, alguien puede ser arrojado fácilmente a la carretera. Oye, ¿te saltas el desayuno o tomas algo apresuradamente antes de irte como lo hace John? Si es así, es algo que tienes en común con los trabajadores victorianos. Su desayuno a menudo depende de la accesibilidad de su lugar de trabajo. Si es una distancia fácil de superar caminando, pueden compartir un abundante desayuno caliente con su familia. Si no, la comida de la mañana es bastante rápida y no tan exquisita. Ahora, hagamos un breve test sobre un típico desayuno victoriano de clase trabajadora. A. Una tostada de aguacate con un batido. B. Un croissant y un cappuccino. C. Bebida a base de pan y cebada con espuma. Sí, es pan o a veces gachas, dependiendo del área de Inglaterra. Se creía que esa bebida de cebada, mejor conocida como cerveza, estaba repleta de vitaminas esenciales para otro día difícil. Bono, no se tiene que cocinar, así que es una especie de comida rápida victoriana. Sin embargo, muchas personas prefieren el té. Además, el café y el cacao también comienzan a ganar popularidad. De camino al trabajo, un carruaje salpica a John. Ah, solo iré y me cambiaré. No hay nada mejor que llevar una camisa fresca con un toque de ese suavizante con olor a flores. Piensa. Nah, es broma, no hay suavizante con aroma a flores. Su esposa Daphne nunca oyó hablar de una lavadora o un suavizante y a nadie le encantaba lavar la ropa en ese entonces. La razón principal por la que este procedimiento básico le disgustaba tanto a la gente era porque podía tardar hasta tres días. Cualquiera que tuviera un centavo extra definitivamente le pagaría a alguien más para que lo hiciera. Problema número uno, no había agua caliente en las casas. Problema número dos, cada vez que la gente calentaba agua para lavar la ropa, no podía cocinar. No quedaba espacio libre en la cocina. El lavado de ropa siempre comenzaba revisando las prendas en busca de agujeros para repararlos antes del vigoroso proceso de lavado. Luego la ropa necesitaba un poco de remojo. El día de remojo típicamente era el sábado. Este proceso podía llevar mucho tiempo, así que algunas sustancias como el barro podían disolverse fácilmente en agua. ¡Qué suerte, John! Pero otras necesitaban más tiempo. El único quitamanchas disponible era soda para lavar. El lunes por la mañana la ropa estaba bien empapada y lista para el lavado. Algunas personas usaban jabón en los lugares donde se concentraba la grasa, como el cuello, pero el jabón era bastante caro. Luego seguía el proceso de retorcer, escurrir y colgar todo el lote para que se seque. Con suerte, la ropa podría volver a usarse el martes. Este procedimiento se aplicaba al algodón. Las cosas eran algo más difíciles con la lana. E imagina tener ropa delicada en ese entonces como, digamos, corsés. Los corsés ajustados, por cierto, no eran tan populares en la época victoriana. Sí, algunas personas en esa época afirmaban que solo se podía lograr una cintura pequeña con la aplicación regular de corsés ajustados, pero las mujeres no los usaban como una declaración de moda. Los médicos victorianos creían que un corsé podía ayudar a tener una postura saludable y que podía mantener los órganos internos en la alineación correcta. Daphne no es una gran fan de los corsés, pero puede coserte uno. En la época victoriana, el color de la ropa a veces dependía del lavado. El caso es que la ropa blanca se podía hervir y blanquear mejor que la de colores vivos, por lo que los más pequeños solían vestir de blanco para quitar las manchas fácilmente si hacía falta. Cuanto más crecían, más intensos eran los colores. Dato curioso, el rosa, como una versión más pálida del rojo que se consideraba un tono fuerte y masculino, estaba destinado a los niños varones. Las chicas preferían los colores azules en su lugar. Alrededor de la década de 1940, la situación cambió y el rosa comenzó a asociarse con las niñas. Daphne, a menudo, también hace ropa rosa y azul y gana cerca de 10 chelines a la semana, al igual que otras costureras. Con este dinero, Daphne puede pagar fácilmente el alquiler semanal de 6 chelines. El resto lo puede gastar en comida o lo que necesite. Con un chelin, puede comprar suficiente té para una semana. Cinco gasas de pan, cuestan cerca de 12 peniques, lo que da un chelin. Buenas noticias para los vegetarianos. Con 12 peniques, se pueden obtener cerca de 8 kilogramos de verduras. Un saco de carbón también cuesta cerca de un chelin. Ahora entiendes por qué Daphne y John no tienen una chimenea. No quieren literalmente quemar su dinero. Además, por un chelin, John podía comprar un traje nuevo en caso de que su ropa vieja no sobreviviera a un lavado vigoroso después de un chapuzón en el carruaje. Volviendo a las instalaciones, ¿qué hay de los baños? Bueno, el primer baño público de Inglaterra se abrió en 1851 e incluso se exhibió en la gran exposición de ese año. Los inodoros victorianos solían tener tuberías con curva en S. Su finalidad era mantener a raya los malos olores, ya que se creía que eran peligrosos para la salud por no hablar de las molestias nasales. Pero esto era, de nuevo, un lujo. Las casas comunes y rurales tenían algo menos cómodo. Lo siento, Daphne no reveló qué tipo de inodoro tiene. Por la noche no hay televisión y ni siquiera luz. Tan pronto como el cielo se oscurece, no tiene sentido permanecer despierto. En realidad, hacerlo también cuesta dinero. Las velas y el aceite para las lámparas no son baratos. Daphne terminó otro vestido por la tarde, así que no tenía sentido encender una vela. Buenas noches. Buenas noches.